Pues bienvenidas una vez más a esto que es Cautivante Podcast. Hoy estamos, Pastora y yo, extrañando a las chicas, en nuestro último episodio del año. Estoy emocionada porque ha sido un buen año de conversaciones. Bueno, suena como que muchas han sido 12 conversaciones, ¿no? Que al final son pocas, pero creo que tienen muchísimo valor cada una de nuestras conversaciones. Y hoy tengo el honor de platicar con mi pastora, suegra, mamá espiritual, la jefa de jefas, me encanta decirlo así. La jefa de jefas, señoras. Es muy especial para mí poder tener esta conversación con usted, Pastora. Y más porque es un tema que a mí me encanta. A mí también. Hablarlo con usted se me hace muy hermoso. Pero, claro, vamos a extrañar a Pastora Ale, a Pastora Carla. Pero, pero, híjole, estoy emocionada por conversar. Pero ni le he dado chance de presentarse. Así que saluda a las chicas. Ah, muy bien. Pues yo soy la Pastora Amarillo. Mi esposo y yo son los fundadores de La Fuente con mucha ayuda, mucho equipo y todo. Y yo estoy encargada de casa nana. Y amo este tema. Este tema es un tema por mí de la vida, ¿verdad? Sí. Ahorita y más en estos últimos años. Sí. Es el tema de mi vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Igual el mío. Y, bueno, yo antes de iniciar bien, entrar bien a esta conversación, yo quiero animar a todas que puedan ir y escuchar las conversaciones que hemos estado teniendo en todo este año. Yo me puse ayer a ver en YouTube como todo lo que hablamos y como que ver los títulos me regresa a la conversación y ver todo lo que pasamos este año, ¿no? Todas. Sí. Y estamos ya terminando este año. Ya es diciembre de 2023. Se acabó. Y solo pude decir, señor, gracias porque has hecho maravillas este año. O sea, ha sido un año bien difícil. Igual ahorita podemos hablar un poquito, pero Dios ha sido tan bueno, ¿no? Y escuchar las conversaciones pasadas me hace recordar la fidelidad de Dios, ¿no? Sí. Porque sé que las cuatro pasamos situaciones muy difíciles aquí en nuestro ministerio, como equipo, como amigas, ¿no? Golpes muy fuertes. Pero Dios ha sido tan, tan bueno. Y quise terminar el año con esta conversación porque personalmente esto fue lo que a mí me mantuvo de pie todo este año. Y vamos a hablar acerca de la adoración, ¿verdad? Para mí este año fue mi ancla, la adoración, la alabanza. Y estoy emocionada de platicarlo con usted porque usted fue también directora de alabanza, ¿no? Y hay veces que gente piensa, no, es que esto de la adoración, solo los que están en la plataforma y los que cantan y los que nos dirigen, este... Pues ellos son los que saben acerca de esto. Pero yo he entendido que no tiene nada que ver con la plataforma, no tiene nada que ver con estar enfrente dirigiendo a la alabanza, ¿no? Y yo creo con todo mi corazón que adoraciones va más allá que estar en una plataforma o en un cuarto, que también es hermoso cuando practicamos la adoración juntos, ¿no? Sí. Pero para mí ha sido una revelación. La palabra adorar o adoración es amar, ¿no? Al extremo, es amar extravagantemente, ¿no? Y hace años yo estuve en una conferencia con pastora Karen de Camino de Vida y ella dijo algo que me marcó mi vida. Ella dijo, adoración no es algo que yo hago, ¿no? Como todos sabemos que adoramos juntos en la iglesia o en tus tiempos a solas con Dios. Pero ella dijo esto, adoración es algo que yo soy. Ay, cuando lo dijo, cayó así en mi corazón y ella dijo, o sea, yo, todo de mí es una expresión de amor a Dios. Es cada cosa que yo hago, cada día es un acto de adoración a Dios. Y cuando escuché esto de ella, me pegó bien fuerte, como es cierto, esto es la adoración. Que obviamente sí quiero hablar sobre practicar la adoración juntas, ¿no? Pero para mí este es también mi tema de vida. O sea, tengo el honor de dirigir la alabanza y gracias, pastora, por toda su confianza en ponerme a cargo de todo esto. Pero sí, es mi tema de vida, ¿verdad? De ley. Pues, por pastor Diego y yo, yo creo que hay mucho malentendido, como tú dices, que es adoración, ¿verdad? La adoración es nuestra vida. Dios no está más fuerte porque estamos adorándole. Dios es fuerte, punto, y termina la historia, ¿verdad? Dios no es mejor o no tiene una necesidad. Bueno, mira, no quiero decir que no tiene la necesidad, porque si Él quiere la adoración de nosotros por nosotros, ¿me explico? Es un amor que sobresale de Él y de nosotros cuando alabamos a Él. Me gusta la mentalidad de, a lo mejor, de la mayoría de los pastores que conozco. Un grupo pequeño que conozco aquí en México, en Perú, en otras partes de Latinoamérica. Pero es, la gente no entiende que cantar y alabar en el servicio es algo que voy a estar en mi teléfono durante este tiempo, o que voy a estar esperando afuera y chismear, lo siento, pero... Y hacer cosas. Es igual de importancia de la prédica. Claro. Y el normal o el costumbre es, mentalidad es, hay la alabanza, es como gente allá cantando, porque pueden cantar. No, es dar de nosotros. Y si no cantas, es algo físico, levanta tus manos y no se mueva como, piensa solo en Dios, es tu tiempo. Y como te digo, Dios no es una, no es un ser que está diciendo, alábame porque yo lo ocupo, porque Dios es Dios. Es bueno, misterio, curioso, todopoderoso, maravilloso. Si tú estás alabándole o no, no. Pero cuando alabamos y conectamos a Él, somos más como Él. Entonces somos mejores seres humanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Alabamos y yo creo que es como tú dices, hay como malentendido de qué es la adoración, la alabanza. Y como tú dijiste que es quienes somos, ¿verdad? Sí, eso fue una revelación grande para mí. Y dije, Señor, yo quiero todo lo que haga hacerlo para ti, en expresión de amor por ti, en devoción por ti. Quiero adorarte con cada acto que yo haga. Y sí, me encanta lo que usted dice, porque mucha gente sí toma como, ah, la alabanza es nada más para que la gente llegue para prepararse para la predica. Pero si vemos en la Biblia, el ser humano fue creado para adorar a Dios, ¿no? Y me gusta lo que dice. Yo una vez escuché, era un pastor de Houston, creo que era Joel Houston, creo que dijo algo. Y dijo, no adoramos porque Dios tiene una crisis de identidad y necesita que nosotros le recordemos quién es. Él decía, estamos alabando y adorando porque nosotros necesitamos recordarnos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Y me encantó esto, ¿no? Cuando dice recordar nosotros, porque la verdad es que se nos olvidan las cosas. Sí. ¿Verdad? David decía, oh, alma mía, no olvides, alma mía, no olvides. Sí. Y es esencial para el creyente, aún para el ser humano. Todos tenemos una necesidad de adorar algo, ¿no? Y siempre hay psicólogos que te dicen, adora lo que quieras, ¿no? Pero sabemos que la espiritualidad, o sea, somos tripartitas, ¿no? Sí. Cuerpo, alma, espíritu. Es la conexión con el Señor. Sí. Y creo que eso de alabanza es, lo que usted hablaba, el canto, es algo primordial, o sea, para el creyente. Sí. ¿No? Y sí, yo también siempre, siempre tenemos nuestro set list y la primera canción siempre ponemos como alabanza, como de invitación, porque sé que es donde la gente va llegando, ¿no? Y a veces decimos, ya en la segunda canción ya llegó la gente, pero siempre en nuestro equipo de alabanza oramos, Señor, que la gente llegue temprano, que tengan revelación de lo importante que es estar como su cuerpo alabando, adorando, porque la Biblia la vemos llena de alabanza. Sí. ¿Verdad? Llena, llena, llena de alabanza y creo que ahí Dios hace cosas tan hermosas con nosotros. Sí. ¿Verdad? Y el canto tiene mucho poder. Sí, tiene mucho poder. He tenido, cuando yo fui líder de alabanza, yo fui como un líder de alabanza temporal, porque un relleno, vamos a decir, ¿verdad? Cuando hay un hoyo y pongo así. A mí me gusta hablar mucho, la alabanza me encanta, yo lo amo, pero coordinar todo, la gente no tiene idea de lo difícil que es un equipo, coordinar toda la música. Sí. 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 El fluir es mucho trabajo y muy extraordinariamente cansado. Por mí es más cansado de subir y predicar, dirigir alabanza. Es algo que me cansa mucho más. Entonces, estabas en el equipo y luego dije, mimi, que aquí ten, ¿verdad? Porque tenía la casa hogar o estuve iniciando, yo creo que en este tiempo la casa hogar y todo, y no tenía energía, porque es una fuerte cantidad de energía que sacas para dirigir tanta gente. He tenido en este tiempo gente que me dijeron, una señora me dijo una vez, no entiendo por qué hay tanto canto, por qué tienen que cantar, por qué no pueden cantar menos y la predica puede ser más. Yo amo las predicas, es donde aprendo, es donde yo amo las predicas, yo escucho predicas. Mi día de descanso me da risa porque ahí estoy escuchando predicas. No cada lunes, pero la mayoría. Me metí en una escuela seminario, ¿verdad? Y disfrutaba, disfrutaba como esto los lunes, descansar, me encanta. Pero el avance es necesario por tu alma, por tus emociones y por tu conexión con Dios. Y siento que olvidamos, siendo parte de la naturaleza de nosotros como seres humanos. Escuchamos música, tenemos expectación, expectaciones, como debe ser la música, juzgan que, ay, eso es mundano, o eso está bien, cosas, todas esas cosas, ¿verdad? Y, pero es la conexión. Y este, estos dos años he intentado trabajar mucho en mi conexión con Dios y entender quién es Dios. Y me encanta ver, estuve estudiando todos que vieron Dios por sueño en la Biblia y el sentir que tenían las emociones que causaron. Y en Isaías 6, básicamente cuando un buen rey, pues un rey murió, todos estaban diciendo, ¿ahora qué hacemos, verdad? ¿Ahora qué va a pasar con Israel y todo? Y Isaías tenía su visión del trono de Dios y el poder, el poder de intentar dar la descripción de todo lo que vio. Lo que me impresionó mucho es casi nada, pues, nadie puede decir todo el impacto porque es tan maravilloso. Y eso es lo que quiero saber. Yo quiero, yo quiero sentir eso. Sí. Porque tengo 63 y... Jovenasta. Jovenasta. Pero cada paso que tomo, cada día que levanto, yo soy más cerca. Al conocer y ver Dios cara a cara. Y es algo que yo creo que, pues yo creo que hay colores que nunca hemos visto. Una vez dije eso a alguien y dije, ¿cómo crees? No, sí, yo sí creo eso. Yo creo que hay cosas que nunca hemos visto. Y me encanta, es ahí, es 6-1 y, ay, no sé, hasta, pues todo el capítulo habla de como ángeles con seis alas, ¿verdad? Y que no pude ver como directamente a Dios, y va a caer muerto, ¿verdad? Por el poder, por la, ¿cómo es? La majestad, ¿verdad? La majestad de un rey perfecto. Sí. Y la hermosura que no podemos ver porque va, es lo que quiero experimentar aquí en la tierra. Y ni creo que sí soy cerca, desafortunadamente. Pero estoy buscando esta conexión con Dios. Yo tengo un tío que, mi tía de sangre, pues ella murió. Mi tía fue un fuerte de carácter y mi tío, son pastores. Y cuando ella murió, pues entró un, algo de rencor. Pero escucharle hablar de Dios, y no es solo mi tío. Él no va a escuchar eso porque no entiende español. Por eso tengo la libertad de platicarlo, ¿verdad? Dale, dale. Y él me dijo, ¿quién es Dios que quitó a mi esposa? Ya, sí. Como, ¿por qué? Yo quiero decirle cuando lo veo cara a cara. Y después me dijo algo tan tristoso. Me dijo, explícame cómo, cómo Dios va a organizar los cielos. Porque va a ser de apellidos, va a ser de grupos, de raza. Y yo digo, ay, ¿quién conoces? ¿Quién es Dios para ti? Sí, porque nuestra perspectiva, ¿quién es Dios? Esto es Dios para nosotros. Y tenemos que ser muy libres y honestas y decir, no conocemos a Dios. Porque hasta que tenemos este sentir, yo digo. Sí. Que decimos, Dios, estoy asustado con tu presencia. No asustar de una manera malo, ¿me explico? Pero es algo que me tumba. Que solo puedo quedar y escucharte. Porque no atrevo a decir nada, ¿verdad? Esto es Dios. Yo estoy en la presencia de Dios. Y después hay la dinámica. Otras cosas que estamos con Dios y platicando como con Jesús y todo. Todo bien de la y casual. Sí, sí, sí. Pero es importante reconocer, tan maravilloso es Dios. Sí. ¿Verdad? Que Él es Rey de Reyes y va a haber momentos que no decimos ni una palabra. Porque somos nosotros seres humanos, ¿verdad? Honrando a un Dios tan grande. Claro. Sí. Y necesitamos esa conexión con su presencia. Sí. Y amo, amo. Yo amo la música. No soy buen músico, honestamente. Pero vemos también la Biblia llena de cantos y de música. Ajá. Pasaba algo, canten, ¿no? Hubo victoria, canten, murió alguien, canten. Sí. Todo vemos música. Abran su boca, declaren, expresen esto acerca de Dios, ¿no? Y para mí el canto y la presencia de Dios están juntos. Ahora que estuve en mi rehabilitación de voz y todo, he estado un poco estudiando acerca de la voz, el canto y todo. Y en una de mis clases que tuve de rehabilitación, mi maestro, mi coach vocal decía, te lastima más hablar que cantar. Oh, wow. O sea, tu problema está en cómo hablas, cómo cuelgas la voz. Me dijo, somos diseñados para cantar. O sea, tú podrías cantar y cantar. Y empezó a explicarme cosas y empezó en mi cabeza a tener sentido con la Biblia. Y luego, si empiezas a estudiar científicamente, todo lo que el canto hace al cuerpo, físicamente, emocionalmente y espiritualmente, es algo tan maravilloso y tan poderoso. Y tomando esta clase, él explicaba cómo hay cantoterapia para gente que está en depresión o gente que está, pues sí, en depresión, tristezas profundas y todo. En traumas, cómo hay terapia con ciertas notas de música, te metes a un cuarto y escuchas ciertas notas, te hacen cantar, hay ciertas luces, porque eso te libera, te libera, te libera. Entonces, cuando tomé esta clase, después el coach empieza a decir, él es creyente, dice, ahora mete todo esto científico que estamos viendo, ahora métele todo lo espiritual. Y empezó a tener mucho sentido para mí como el poder de la adoración, en la presencia de Dios. Y aquí es donde te has revelado quién es Dios. Y como usted dice, yo también me siento pasada como tengo tanto por conocer a Dios todavía y tengo tanta hambre de conocerlo más. Y yo como directora de Alabanza comprendí que sí, podemos experimentar y sí conocer a Dios en medio de la adoración. Pero también cuando cantamos con toda la gente, claro, es poderoso y es hermoso. Sí. Pero un día sentí que Dios me habló y me dijo, tú como directora de Alabanza, no vas a... Sí, es bueno llevar a la gente, dirigir a la gente, me dijo, pero nunca vas a poder llevar a la gente a un lugar en donde tú no has estado. Ah, qué buen punto. Entonces, tú necesitas no conocer mi presencia en la plataforma, tú necesitas conocer mi presencia en la casa o en lo secreto. Sí. Y bueno, he platicado en otros episodios mi problema que tuve con mis nódulos, que no tuve voz y todo. Y ahí pude entender lo que es la verdadera adoración, que no trataba de la plataforma ni de yo cantar, sino de mi devoción, amor y expresar a Dios. Y recuerdo una vez que le dije al Señor, yo estoy bien si ya no subo una plataforma, pero no quiero que mi corazón hacia ti cambie. Pero yo le decía, pero también tengo, o sea, quiero alabarte. O sea, en verdad, dame voz porque quiero, quiero. Es necesario para mí expresar quién tú eres. Y empezó a tener mucho sentido esto. Y no es como que diario me encierro, ¿verdad? Y diario tengo mi hora. O sea, no, 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 pero trato cada noche. Y mire, yo soy alguien que, mis oídos no sé, tengo unos oídos muy sensibles. No soy buen músico, pero no me gusta escuchar música en mi teléfono a solas. Así como solo. Necesito una bocina porque necesito los bajos. Para mí es como necesito el bajeo en mis oídos, ¿no? Me choca música en un teléfono o en un iPad. No me gusta. Me molesta. Es raro, es raro, es raro. Pero este año ha sido mi teléfono y yo. O sea, este año, como hablamos al principio, fue un año bien pesado. Y yo le decía al Señor, yo necesito, o sea, que este año conocer, o sea, necesito más de ti. Necesito conocerte más. Necesito más revelación de quién tú eres. Porque no quiero que mi alrededor hable más que tú en mi vida y que lo que estoy viviendo cambie el concepto que yo tengo de ti. Sí. Porque hay muchas cosas en el mundo que son injustas, ¿verdad? Hay cosas que no entiendo y yo sé que mejor no las voy a tener que entender. Pero a veces piensas, Dios, qué malo, ¿por qué lo permitiste? Pero luego caigo a, espera, su voluntad es buena. Esto no fue la voluntad de Dios. A lo mejor fueron circunstancias por acciones de otras personas. Sí, humanas o de la tierra, sí. Ajá, pero este año, pastora, me tuve que sumergir en alabanza y adoración. Porque no quiero que todo este dolor que estoy, pues que pasamos, cambie el concepto de quién eres tú y el concepto de la iglesia, el concepto de lo que hago por ti. Sí. Y cada noche fue mi teléfono y yo en el baño. Y me da vergüenza decirlo, pero fue lo que me salvó este año. Mi conexión con la presencia de Dios. Y como usted dice, o sea, me falta mucho, yo sé. Pero necesito esto en mi vida. Sí. Y este año tuve mis dos canciones, lemas de vida. Yo creo que yo les di miles de dólares a esos equipos de alabanza. No es cierto. Pero hubo dos canciones que me sostuvieron. Y yo creo que también alabanza es tu expresa la grandeza de Dios, ¿no? Y en la Biblia siempre vemos la declaración de su gran amor. Perdón. La declaración de Él es fiel y su gran amor perdura para siempre. Y lo ves en los salmos. Lo ves en muchas partes esa declaración. Y esto fue como mi lema de este año, ¿no? Adoración. Y hay una canción que me encanta del equipo de alabanza y camino de vida. Corran, perdón, a Spotify. Tienen demasiadas canciones hermosas. Pero hubo una que decía, aquí estoy, solo tú y yo. Y tiene el coro que dice, pensarte una vez. O sea, eso es suficiente para mí. Pensarte una vez. Pastora, cuando ya ve que en Spotify te da como tu resumen de año, ¿no? Me salió ese equipo de alabanza. Ay, qué padre. Escuché cada día. Cada día aquí estoy, solo tú y yo. Y pensarte, esa frase, pensarte una vez es suficiente para mí. Y fue algo tan hermoso, en verdad. Eso fue entre yo y Dios, ¿no? Con esta canción. Y estuve bañándome, llorando con eso. Como, Señor, nomás pensarte qué tan bueno eres en medio de todo este dolor que estamos pasando. Porque como iglesia pasamos dificultades muy pesadas, como familia. Y esto eres suficiente para mí. No veo respuestas, pero tú eres suficiente para mí. Entender más de tu amor, eso va a ser suficiente para mí. Y este año tuve como algo más profundo con esto de alabanza y adoración. Y ya creo que fue lo que me salvó, pastora, de no amargarme. De no deprimirme este año, ¿no? La conexión con la presencia de Dios, con alabanza y adoración. Y unas palabras que alguien escribió, ¿verdad? Sí. Un salmo o como una canción y tocó tu corazón. Porque hay tantas malas noticias y prisas y todo. A veces me siento como en Alicia y las Maravillas. Ajá, Alicia en el País y las Maravillas. Fue el gatito que estaba, tengo prisa, tengo prisa, tengo prisa, tengo prisa. No recuerdo. No recuerdo. Sí, sí. Y yo decía, ay, el último día, a lo mejor la semana pasada o algo, entré a la iglesia con cargas y prisa. Y yo decía, aquí, no, no tengo tiempo de hablar con esta persona. Y le dije, ¿sabes qué? Soy como de la señora de prisas. Por la casa de hogar y por muchas cosas. Y yo digo, no, Dios, yo no quiero hacer eso. Yo quiero tu canción en mi corazón. Eso, sí. Y a veces en mi carro, cuando estoy sola, yo he compartido eso mucho sobre los años en Cautivante. Pero es la verdad. Tú dices que no eres músico, ¿verdad? Pero yo digo que sí. O sea, sí, pero no tan pro. Sí, sí, sí. Pero nadie cree, nadie cree que son tan pro, ¿verdad? Has estudiado voz profundamente y todo. Sí, pero lo que me gusta es, hay un orden en cómo trabajas. Y hay un fluir en la alabanza. Y eso es hermoso. Es algo que ocupamos como iglesia, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante. Gloria a Dios que es parte de tu naturaleza, ¿verdad? Entonces, esto es algo bueno, muy bueno. Y también eres muy libre en cantar tu tono de voz. Me encanta porque es baja. Y es algo, a veces cuando es chiar, ¿verdad? Yo tenía más soprano en el pasado y todo. Y he escuchado y digo, oye, estoy chillando. Pero sí, es da paz. Pero a veces nomás en mi carro, yo empiezo a cantar. A mí no me importa que estoy cantando la melodía correcta, las palabras correctas. Yo nomás estoy cantando. Te amo, Dios. Te amo, Dios. A veces canto mis oraciones. Y para todos que están escuchando, no tienes que ser buen cantante. En esto, a veces yo digo, ay, Dios, yo siento tonta porque estoy cantando tonterías a lo mejor, pero nadie está escuchándome. Gloria a Dios. Es mi tiempo con Dios. Y yo puedo cantar lo que yo quiero a Dios, ¿verdad? Y sí, es una liberación de estrés. Es un tiempo de honrar a Dios. Y he sentido Dios decir, tú cantas. Es dulce a mis oídos. Claro, sí. A un músico sería como, ups. Pero a Dios es porque Él sabe y entiende nuestro motivo de nuestro corazón. Yo creo que el baile y cantar son dos formas que pueden ser muy de alabanza. Yo no soy buena bailarina. No pasa, yo tampoco. Sí, pero a veces muevo como, pues, ¿verdad? Como, Dios te amo. Y es como nuestros hijos de mi nieto, como soy, ¿verdad? Verlo bailar o cantar de chiquito. Y estoy como, ay, mira. Y Dios, yo creo que está así con nosotros. Hay toda esta dinámica con Dios. Los tiempos de, Dios, tú eres todopoderoso. Voy a quedar callada en tu presencia porque eres lo más importante. Buscamos tantas cosas en la vida importantes. Yo tengo chicas y mucha gente que yo conozco que pagaron mucho, mucho para ir a ver Taylor Swift, ¿verdad? Mi chica que está escuchando eso. Pero no solo eres tú, ¿eh? Que estás escuchando. Hay otros. Van a la Ciudad de México y no duerman y regresan cansados. Los de soccer, fútbol soccer, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es como gritan, no, los pletos entre the box, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la gente, aquí en la tierra, tenemos que cuidar, no poner tanta, tanta energía. Si no estamos dando tanta energía con Dios. Wow, buenísimo. Allí admiro a mi esposo tanto. Porque Él es tan fiel en sus tiempos con el Señor. Los dos sí somos muy fieles, pero Él me gana. Él me gana y no falta, no falta honrar a Dios con cantar y con honrar. Las dos cosas Él hace. Y yo lo escucho y soy testigo y es por eso confío mucho en Él, ¿verdad? Por dirección y pedir consejo y todo, pero en lo que damos, Diego y yo no somos deportistas. Entonces, no, no damos. Yo no soy mucho deportistas. Son artistas. Yo amo la música, pero he ido a conciertos y alguien está cantando en mi oído. Además, un concierto cristiano. Y estuve disfrutándolo y todo y alguien gritó en mi oído y escuché, ¡pum! Algo tronó. Y yo digo, ¡ay, lo siento a todos que les gustan y aman los conciertos! Y me gusta alabanza porque todos cantamos juntos. Pero me gusta escuchar música, me gusta cantar y todo. Pero no me gustan tanto los conciertos. Pero si damos tanta energía por los que aman todo esto y deportes y lo que les gusta y todo. Y tenemos esta misma emoción con Dios. Nuestras vidas vamos a cambiar. Como tú dijiste, científicamente dicen, y yo he leído, que hay hormonas que soltamos cuando cantamos. Y son hormonas de fertilidad y de sanidad, ¿verdad? Por las mujeres. Hay un verso de cantar y de abrir, ¿verdad? Para poder tener un bebé, ¿verdad? Entonces, hay algo. Hay una conexión con alabar con tu voz y cantar. Pero como te digo a todos, no importa si estás entonada o desentonada, tú cantas. No más alrededor de mí, no, no estoy mal. Pero la Biblia habla de abre tu boca. Abre tu boca, expresa. Y si estudias más como la voz, las vibraciones que salen con el sonido, sana el cuerpo. Entonces, vemos, esto es parte del propósito, perdón, es parte del diseño de Dios en nosotros, de adoración, de alabanza y de expresar, ¿no? Que alabanza es dar gracias, es expresar a Dios. Y me encanta lo que dice, porque es cierto, somos muy apasionados para muchas cosas. Muchas cosas, sí. Creo que debemos de empezar a hacerlo ahora por Dios. Y siempre me llamó mucho la atención cuando en la Biblia habla del sacrificio de alabanza. Porque sacrificio es algo que te cuesta, ¿no? Sí. Y yo he entendido, este año, pastora, si soy honesta, había días donde decías que no puedo, ¿cómo voy a decir la alabanza? O sea, hoy estoy cargando mucho dolor. O sea, hoy estoy, no sé si puedo hacerlo, hubo muchas veces, pero el Señor me hablaba, ve y haz tu sacrificio de alabanza. Sí. Aún cuando te está costando. Sí. Aún cuando el dolor te quiere ahogar, cuando la preocupación te quiere ahogar, súbete y declara quién soy yo. Sí. Y hubo momentos, pastora, en este año, fue más, creo que fue más, o estuve más consciente este año de, me subí en momentos con mucho en mi corazón. Y el estar ahí y ver a la gente como envuelta en la presencia de Dios y ver, no sé, era como una transformación en mi corazón en ese momento. Y entendía que este es un sacrificio de alabanza, cuando, cuando a veces no quiero hacerlo, cuando, ¿sí me entiendes? Ah, sí, 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 sí. Cuando es como, ya no sé, no sé si eres bueno, o sea, en la mente como, no sé, tu gozo, Señor, existe como cuando te pasa, ¿no? Sí, sí. Y me subía quebrada, ¿no? Me subía con, que yo necesito de ti, Señor, o sea, y entendí también como, ahí es la verdadera adoración. Ajá. Cuando tienes miedo, cuando estás preocupado. Sí. Cuando estás en dolor, ahí es la verdadera adoración. Sí. ¿No? Y también Camino de Vida tiene una canción que amo y ha sido mi, del año donde decía, te alabo antes de ver el milagro. Ajá, sí. Aún en la duda, descanso, siempre te alabaré. Sí. Y ha sido otro de mis himnos de este año, porque era como, Señor, no veo claridad aquí, ¿no? Sí. Pero aún así yo te voy a alabar. Sí. Y sigo creyendo que eres bueno y que eres fiel, que cuidas de tus hijos, de nosotros, de la iglesia, de la gente. Y este año he disfrutado tanto dirigir alabanza. Sí. Y se ve. Gracias, pastora. Porque hemos tenido unos tiempos preciosos de alabanza con el Espíritu Santo que cayó sobre toda la iglesia. Hermoso, Señor, hermoso. Y yo creo que todos tenemos la oportunidad en este momento cuando alguien está sacrificando, dirigiendo alabanza, en un momento de duda, en un momento de enojo. Hay un momento de enojo con Dios y empieza a cantar y es un, no, no, vamos por nuestras emociones, pero sí vamos por nuestras emociones. Sí, 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 lo entiendo, perfecto. Porque Dios ministra nuestras emociones y yo sentí estos momentos, Mimi, yo lo sentí, yo lo, pero hay un segundo allí de escoger, yo voy a ir con esto. Yo no voy, yo voy a tirar todos mis pensamientos, tonterías a un lado, solo voy a disfrutar a Dios en este segundo, en este momento. Porque Dios no tiene lucha, no, 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 no va a castigarnos por tener dudas, no va a castigarnos por tener tristeza, no va a decir tú eres menos. Él entiende en lo que caminamos, Él entiende que estamos aquí, lo siento, estancados en la tierra, en una manera, ¿verdad? Sí. Y vamos a llegar a nuestro verdadero hogar y entender esto es donde pertenecemos, ¿verdad? Porque aquí no, pero escogemos y en estos cinco años o más, por la edad, hay cambios que marcan la vida por todo el resto de tu vida, tu vejez y todo. Y he visto gente en este momento tomar otra ruta, la duda, y corren con la duda y corren con el enojo a Dios. Y gran ministros que todavía tengo contacto con estas personas, cayeron y tienen mucho enojo con Dios. Y me han dicho en muchas groserías cuando yo veo a este Dios, yo voy a decirle por qué, por qué, y todo trata, por qué no me diste lo que yo quise, ¿verdad? ¿Por qué no me entregaste mi deseo? ¿Por qué el divorcio salió? ¿Por qué mi hijo murió? Esos son cosas fuertes. Sí, no, claro. Pero yo he visto músicos que no salieron como querían y están enojadísimos con esto, solo con esto. Y es algo, tenemos, la duda llega, tú subes y diriges alabanza y dices, voy a darte todo a ti. Yo he tenido experiencias con demonios y pueden creerme o no pueden creerme, a mí no me importa. Es algo desde niña, yo fui perseguida por unos demonios porque mi mamá fue endemoniada. Ella no sabía que cargaba con demonios. Cuando yo recibía a Cristo, yo entendí, es un demonio. Y no, en este momento tengo que alabar, enfrentando como, a veces la madrugada o algo, no, en el nombre de Cristo Jesús, no vas a atacarme, ¿verdad? Y la duda, el miedo, lo que sea, es el momento de decir, Dios, te doy todo. Como niño chiquito es levantar las manos y decir, aquí estoy, no entiendo, esto es difícil hacer, el sacrificio de alabanza, ¿verdad? Sí, me encanta esto que hice ahorita de levantar las manos también, lo hermoso y lo poderoso de cuando haces esto, de rendir, de expresar con tu cuerpo. Como decíamos, adoración es mi devoción a Él y expresar, tú eres Rey, tú eres Señor. Y sí, he entendido lo que es el sacrificio de alabanza más este año. Y algo, pastora, que ha sido bien fuerte para mí este año es, siempre lo había escuchado y aun cuando yo daba clases de alabanza, yo decía, es un arma que Dios nos dio hoy. Pero este año fue una revelación de que fue mi arma para el año. O sea, cada cosa fue, yo voy a atacarlo con alabanza, yo voy a atacarlo con alabanza. Y aun con Sawyer, cuando otra vez empezó como con mucho temor, Sawyer, vamos a alabar a Dios. Y me sentaba con él y cantábamos, no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Y lo empezaba a él y empezaba a cantar y me decía, mamá, es que algo está pasando, mira. Era algo, era, o sea, ahí, y se ponía como sus ojos lloros, me decía, es que siento algo, siento algo, y es que esa es la presencia de Dios, mi amor. Y terminamos los dos cantando, llorando, y Sawyer dormía, pero así con paz, como dormía como bebé, me decía. Qué hermoso. Y empezamos a practicar más eso, como íbamos a alabar a Dios, ¿no? Él ama la canción de The Goodness of God y la canta y quiero, pónmela en la noche, necesito escucharla antes de dormir. Y fue, en verdad, nuestra arma de guerra para este año. Porque, pastora, en verdad, si no yo hubiera acabado, no sé, deprimida, 15 kilos arriba, de por sí subí poquito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, no sé, fue la adoración lo que me ha salvado. Y siempre he enseñado, cuando doy clases o algo de alabanza, segunda y crónicas, 20, cuando está el rey Josafat, que le dicen que el pueblo de los Amonitas y Moabitas querían venir y atacar al pueblo. Y él, él dice en la Biblia que tuvo miedo, pero él fue con Dios a buscar guianza. Y después dice en la Biblia que él agarró al pueblo y empezó a declarar, Señor, tú eres bueno. Y de hecho lo anoté porque él decía, solo tú eres Dios fuerte y poderoso. Era la declaración de Josafat. Siempre lo he enseñado, pero, bueno, no había enseñado esta parte, que me di cuenta. Que Josafat junta al pueblo para adorar y declarar, tú eres fuerte y poderoso. Aún con el miedo de que viene un gran ejército hacia nosotros. Y fue su estrategia fue, vamos a alabar juntos. Y después, él nombra a los cantores a que vayan enfrente del pueblo de Israel. Enfrente. Y los cantores van declarando esto, que es su gran amor, ¿no? Perdura para siempre. Él es grande. Y van cantando. Y amo esto porque vemos que van en el proceso de, con alabanza y adoración, hasta adelante. Su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. Y empecé a pensar, así ha sido mi año. Estoy como que en un proceso de caminar hacia adelante con esta declaración. Y después, dice la Biblia, que cuando llegan al valle, los pueblos que venían en contra de ellos, entre ellos, se mataron. Entonces, cuando el pueblo de Israel llega, solo hay cadáveres. O sea, la alabanza fue su arma y su estrategia de guerra. Sí, sí. Entonces, el campo, yo no solo lo imaginé, lleno de cadáveres. Y la Biblia dice que el pueblo le tomó tres días ir y tomar todo el botín de estos pueblos. Era un pueblo enorme. Tres días en poder agarrar los tesoros, ¿no? Y terminan después de esto y siguen adorando. Y me encantó porque fue, cuando reciben la noticia, adoran. Aún con miedo, con dudas. En el proceso de ir y vencer, hay adoración. Y al final, en la victoria, siguen adorando. Entonces, fue, esto es. Esto es un arma poderoso que tenemos los creyentes. La alabanza y la adoración. Sí. Entonces, queremos animar a todas, ¿verdad? Las que nos escuchan. Yo sé que todas tenemos nuestras luchas con el Señor. Y se vale. Me encanta lo que usted dijo. Puedes tener dudas. Puedes. Sí, sí. Se vale. Somos humanos. A un David, él decía, ¿dónde estás? A un Jesús. Sí. Lo dijo en la cruz. Jesús lo dijo en la cruz. Sí, sí, sí. A un Jesús, sí. ¿Por qué me has abandonado? Sí. ¿Verdad? Vamos, vamos a tener, porque somos humanos, ¿no? Pero aquí en nuestro corazón, aquí hay algo que me dice, ahí está el Señor. Ahí estoy, ¿no? Y soy fiel y soy bueno. Y si yo quiero animar a todas, o sea, yo sé que... Bueno, de hecho, no mucho cambió, ¿verdad? De las situaciones que enfrentamos como iglesia. Pero nosotros sí cambiamos. Sí. Y eso es algo que hemos experimentado en la presencia de Dios, ¿no? Donde Él renueva, es donde Él te sana, es donde Él te fortalece, es donde Él te consuela. También donde nos confronta. Amo eso también. Sí. Que ahí también el Señor nos va a confrontar. Sí. Pero yo quiero animar a todas, sea la situación que estemos pasando, tenemos que hacer a Dios más grande, ¿no? Sí, más grande. ¿Verdad? Eso es una palabra para mí últimamente. Dios es mucho más grande que yo puedo imaginar, más poderoso y todo. Y a veces lo tomamos muy... Ay, no. Nuestras circunstancias de hoy en día nos toman prioridad y olvidamos que hay un Dios mucho más grande que cualquier circunstancia, cualquier tristeza, cualquier caída de otra persona, ¿verdad? O algo y todos pueden ser restaurados y corren a los brazos de Dios. Sí. Hay esperanza en cada situación. Dios existe y es mucho más grande que podemos imaginar, ¿verdad? Demasiado. Y yo siento que he acercado y quiero acercar más porque diario hay más y más y más y más y más de conocer de Dios, ¿verdad? Es algo hermoso caminar con Dios. Sí, demasiado bueno. Sí. Y solo ya, tenemos que ir ya casi terminando, pero en esta historia de crónicas, ese valle donde pasó todo lo llamaron el valle de Baraka, Baraka. Y es la palabra en hebreo, es un valle de bendición, pero también es una palabra que se usa para alabanza, un lugar de alabanza. Y si estudias más, puedes encontrar que esa es una palabra que también significaba arrodillarse. Entonces, peleamos de rodillas en adoración a Dios, con una vida totalmente rendida a Él, ¿no? En alabanza, en declarar quién es Él y veremos una bendición tan grande en nuestras vidas, ¿verdad? Algo hermoso. Sí. Y también conocer más a nuestro Creador, ¿verdad? Hacerlo a Él más grande en nuestras mentes, más grande que esa noticia mala que recibimos, ¿verdad? Más grande que a lo mejor ese diagnóstico que te están dando ahorita de salud, o sea, alaba, haz a Dios más grande en tu mente, en tu corazón, que es eso negativo, ¿no? Que estás recibiendo. Y hay una canción que cantamos aquí donde decimos, te alabo en el gozo y te alabo en el dolor, ¿verdad? Y no olvidemos cuando estemos en la cima o en el gozo, adiós, ¿verdad? Porque también creo que es bien fácil, ah, guau, qué increíble soy yo, ¿verdad? O sea, y guau, soy brillante. Y no, 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 aún ahí en ese momento de éxito, de estar en la cima, recuerda, ¿no? ¿Quién sigue siendo Dios? ¿Quién sigue siendo Dios? Sí. Sí. O sea, podemos hablar y hablar y hablar de este tema, ¿verdad? Y sé que esto nos va a llenar de paz nuestras vidas. Sí. Me encantó, nuestro pastor predicó el domingo y él dijo, la humanidad no sabe descansar. La humanidad no sabe cómo encontrar paz, ¿no? Y creo que adoración es clave para llegar a esta paz que solamente el Señor puede darnos, ¿verdad? Pastora, amé platicar con usted. Amé, amé. Este es un tema que podríamos hablar un mes, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. Un mes, sí. Y algo que yo amo de nuestra iglesia es el corazón de adoración que hay aquí. Y yo sé que eso es un reflejo del corazón de usted y de nuestro pastor. La primera vez que yo entré a la iglesia, no era en este edificio, era cuando estaban en frente de bomberos. Ajá, sí. Y estuve en un tiempo de alabanza. Yo recuerdo que fue maravillosamente hermoso. Ajá. Y dije, este es el lugar donde yo quiero estar. Desde niña estuve expuesta a la música, ¿no? Pero vi este lugar y dije, aquí hay algo especial. Y yo venía a la adoración. No tanto a la predica. Sí, sí, sí. Sí, la tengo que empezar, pero admiro el corazón que tienen, pastora. Usted y pastor Diego. Y en esto, en adoración. Estás mal, adora. Estás bien, adora. Levanta tus manos. Y recuerdo una vez que pastor Diego me decía, nunca vamos a ser pasivos con adorar. Señor, nunca vamos a ser pasivos con alabanza. Nunca. Sí. Y lo veo y lo he entendido el por qué, ¿verdad? Porque es un arma que tenemos que... No vas con una espada y... Ay, no, ay, no puedo ni levantar. No vas con una espada y con autoridad y fuerza. Sí. Y lo vi así. Esto es lo que hace la alabanza y la adoración en nosotros. Gracias, pastora, una vez más por tener esta conversación juntas. La amo, en verdad. Es la mejor. Yo les deseo a todos, a todas, una suegra como la mía. En verdad, pastora. La amo. Les deseo a todos una pastora como usted, en verdad. Gracias por todo lo que vio este año aquí en el podcast. Y todo el mundo me escribe como, amo a tu suegra. Amo a tu suegra. Yo también, yo también. Es mía, lo siento. Pero gracias, pastora. Gracias, sí. ¿Por qué no antes de terminar esta conversación? Oramos por cada chica que nos escucha. Y les deseamos a todas una Navidad increíble. Ah, sí. Y un inicio de año hermoso. Hermoso, hermoso. Pues, oramos, pastora. Pues, gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, que tuvimos de hablar, de alabarte. Y yo pido por cada persona escuchando. Estas fechas son sensibles a veces. Llenas de gozo y por unos llenas de muchas emociones mixtas. Y yo te pido, Señor, que tú das gracia a cada persona que está en esta temporada, Señor. Yo pido que tú llenes su mente de alabanza. Y si no cantan, que nomás anímales a levantar sus manos de caminar y orar y declarar como tu poder. Y declarar tu amor. Y esto es alabanza. Y pido que tú guíes los pasos de cada persona hacia ti, Señor, que puedan conocerte más para recibir tu amor, tu gracia, tu ánimo, todo, todo en tu presencia. Y bendice cada persona en este Navidad. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén.